Ella de lejos me mira, ella es una bandida Quiere conmigo otra cinta, y yo tengo los... Ella sola se toca, un besito de la frente y la boca Hablando ella se vuelve loca, siempre siente también la loca Ella sola se toca, un besito de la frente y la boca Hablando ella se vuelve loca, mi presencia también la loca Ella está monito, ella lo es, yo soy un bandido como ves Ey bebé, yo te quiero conocer y no te dejas querer Pues cómo lo vamos a hacer Ella baila, siempre me aya queba Ella me dice que conmigo la natura es de perreo Solamente yo la amigo y la verdad que yo me loco Pero sabes que lo digo, la provoco Ella que es, mi gatita girl Que vamos a hacer Todos solo estamos por placer Ella sola se toca, un besito de la frente y la boca Hablando ella se vuelve loca, y mi presencia también la vuelve loca Ella solo se toca, ella solo se toca Ella solo se toca, un besito de la frente y la boca Hablando ella se vuelve loca, mi presencia siempre es la loca Que comience el bellaqueo, bellaqueo Trate de cambiar pero me caen los puteros Yo soy un bellaco con un chingo de dinero Y esa morra la de allá es la que yo quiero Es una loca, me ve y ella se toca La cambio y ella se enoja Kinga y ella se monta Es una loca, bien puta y bien sabrosa Y a chinga como posta Se hache toda la ropa Es una loca, en la cama toda una diosa Panticito bien rosa La chingo y ella lo goza La plebeisa baja de la Cadillac Es cortada pa' tirar un party y viene acá Sale del ranchito pa' tirar party en el bar Alucina pero con casa de seguridad Resulta como el Cita Birkin Ya no tiene ningún feeling Sale con los tipos bien chilling Da el ojito de Patek Filu Un besito de la frente y la boca Bailando ella se vuelve loca Mi presencia de también la loca Ella sola se toca Un besito de la frente y la boca Bailando ella se vuelve loca Mi presencia de también la loca